La red 5G viene a sustituir a lo que es la red 4G de cuarta generación o LTE. Esta surgió allá por 2009 aproximadamente y la red 5G ha habido lugares donde se ha implantado a nivel comercial por Vodafone y algunas otras operadoras. Si es verdad que es este año el que se espera que surja. Ahora bien, se estima, según Ericsson, que hasta el 2024 no alcanzará su cobertura hasta el 40 y pico por ciento, casi 50 por ciento de la población. Entonces esto irá de manera paulatina, poco a poco, entonces queda aún mucho por hacer a este respecto. ¿Por qué surge la necesidad de la red 5G de quinta generación? Bueno, pues como todo, tiene que seguir desarrollándose, innovándose, mejorándose y demás para dar un mejor servicio a la población. Entonces va a sustituir, como he dicho, a la red 4G. Si bien es cierto que la red 4G como tal, 4G barra LTE, ha tenido, digamos, unas mejoras. Por eso se desarrolló la red 4G LTE de categoría 4 y luego también vino la red 4G LTE Advanced. Es decir, lo que habéis visto por ahí, 4.5G. ¿Vale? Han tenido mejoras con respecto a la inicial, a la 4G, pero yo por simplificarlo todo y porque quiero que esto vaya al público en general, voy a compararlo con la red 4G. Adicionalmente a lo que es la innovación y demás, surge la necesidad de ir a una red mejorada porque ya a día de hoy hay congestión en según qué zonas metropolitanas en horas puntas. ¿Vale? Cuando hay mucha confluencia, mucha concurrencia de gente conectada y demás, descargando vídeo, lo que sea, trabajando con mucha actividad, haciendo uso de ella, se ve mermada lo que es el uso de la red 4G. Entonces, por eso también tendemos a la 5G. Bueno, vamos a ver. Como mi intención es enseñaros qué es la red 5G de manera muy sencilla, ¿vale? Así os lo voy a intentar transmitir y explicar. ¿En base a qué funcionan? ¿Vale? ¿Cuál es la base para el funcionamiento de las redes 5G? Que es, digamos, el core, el núcleo de lo que yo os quiero explicar. Vamos a ver. Todas estas redes móviles de telefonía funcionan en base, ¿vale? A unas frecuencias, que es por donde se transmite lo que es la actividad, ¿vale? De cada red. Entonces, para unas y otras redes se reservan unas y otras frecuencias, un espectro de frecuencias, ¿vale? Entonces, la red 5G funciona más o menos entre las frecuencias de 20 y pico gigahercios hasta 90 y pico, casi 100 gigahercios, ¿vale? Son redes giga, es decir, redes de alta frecuencia, ¿vale? Estas redes están sobre frecuencias altas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una regla que suelo utilizar yo, ¿vale? Esto. Cuando la frecuencia es alta, ¿vale? La longitud de onda es corta. No voy a entrar en detalles. Pero quedaros con esto. Dedo gordo, ¿vale? Frecuencias altas, dedo gordo, ancho de banda, ¿vale? Con frecuencias altas logro un mayor ancho de banda. Al revés, a menor frecuencia, ¿vale? Dedo índice, más estrecho que el dedo gordo, menor ancho de banda. Menores frecuencias, ancho de banda menor. Mayores frecuencias, frecuencias altas, ancho de banda, mucho mayor, ¿vale? Eso es una regla para que os hagáis una idea y cojáis, adquiráis rápidamente el concepto. Hay muchos matices a nivel electrónico, pero como ya he comentado en otros vídeos, lo voy a idealizar muchísimo para que lo entendáis. Entonces, en base a esas frecuencias que se les ha asignado a la red 5G, es donde funciona. Dicho eso, también quiero matizar una cosa. 5G, la red móvil de banda ancha, móvil 5G, en muchas ocasiones se confunde con el Wi-Fi a 5 GHz. Vamos a ver, el Wi-Fi trabaja a día de hoy en dos frecuencias. Podemos establecer señales Wi-Fi SSIDs en 2,4 GHz y en 5 GHz, ¿vale? No hay que equivocar esos 5 GHz, ese 5 está vinculado al Wi-Fi, no lo tenemos que vincular al 5G de la telefonía móvil. Para nada, son diferentes frecuencias. 5G en la telefonía móvil hace únicamente referencia a quinta generación, ¿vale? No tiene nada que ver. La única similitud que hay es que ambas proporcionan conectividad inalámbrica, nada más, ¿vale? Entonces, no equivocáis, el 5G de la red móvil, de banda ancha móvil, con el 5G que aparece en ciertas señales Wi-Fi, ¿vale? Punto. Entonces, adicionalmente a lo anterior sobre el Wi-Fi, el 5G no está para sustituir al Wi-Fi. Está como solución alternativa para emplazamientos a donde no llega el Wi-Fi o el Wi-Fi va muy lento, ¿vale? Entonces, dicho todo lo anterior, ahora voy a las características, ¿vale? Y bondades de lo que es el 5G, que está por venir. Bueno, vamos a ver. Primera, con el 5G vamos a obtener anchos de banda 100 veces, del orden de 100 veces, superior a lo que obteníamos con 4G. Es decir, el máximo teórico del 4G estaba censado en 100 megabits por segundo. Con el 5G nos vamos ya hasta, teóricamente, hasta los 10 gigabits por segundo. 10 gigabits son 10.000 megabits por segundo. Es decir, ¿qué podemos lograr con ello? Por ejemplo, ver vídeo en streaming con una calidad de no 4, sino de 8K sin interrupciones. Punto número 2. La latencia. Vamos a ver. Con la red 5G se va a lograr un salto tremendo en la disminución de la latencia. Si ya con el 4G la latencia, el orden de la latencia estaba en torno a los 100 milisegundos, con el 5G vamos a lograr, teóricamente, latencias de 1 a 2 milisegundos. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tarda en recorrer un paquetito que sale de nuestro ordenador, va hasta el destino y regresa. El tiempo que ha tardado es lo que se denomina latencia. Cuanto menor es la latencia, menos tarda en ir y volver el paquete, en ir una señal y regresar una respuesta. Entonces, nos podemos imaginar ya con esto la de capacidad que nos brinda a la hora del despliegue de unas y otras infraestructuras que os comentaré al final del vídeo, para aunar todas las características que nos proporciona el 5G. La tercera característica, a mi modo de ver, más importante que nos proporciona el 5G, es la concurrencia de dispositivos. Es decir, con el 4G podemos alcanzar una densidad de 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado. El 5G ya nos aumenta esa capacidad, es decir, en un kilómetro cuadrado podríamos teóricamente introducir hasta un millón de dispositivos de manera concurrente conectados a la vez. ¿Esto para qué viene bien? Para lo que se llaman las Smart Cities y el IoT. Hacer un despliegue comunal de dispositivos conectados a internet que pueden trasladar o adquirir información en tiempo real y en base a eso sacar analíticas, tomar decisiones, hacer unas y otras labores y demás, bueno, es brutal, es brutal. Cuarta característica, la cuarta característica que se va a lograr con el 5G es reducir muchísimo el consumo de los dispositivos que trabajan con esta red. Se estima que se le va a lograr una reducción bastante considerable del consumo de la batería de estos dispositivos. Y bueno, hay otras muchas características que establecen las bondades de este sistema sobre las que no quiero entrar porque, como os he comentado, os quiero trasladar lo básico. Vamos a ver ejemplos de aplicaciones. ¿Dónde vamos a poder aplicar o dónde van a poder aplicar las empresas este tipo de soluciones en base o con ayuda del 5G? La telecirugía. Poder estar realizando un control remoto y casi instantáneo de una operación por un cirujano que está en la otra parte del mundo pues son una de las bondades que va a proporcionar esta tecnología. Más bondades. En línea con la telecirugía también se podrá realizar control remoto de maquinaria. Maquinaria que trabaja en ambientes muy intensos o muy peligrosos, entonces poder realizar de manera rápida, instantánea, inmediata, el control remoto de ellos también es otra de las bondades de las que podemos hacer uso a través de esta tecnología. ¿Vale? En videojuegos también es algo menos crítico pero también necesario. Que no haya lags en el videojuego y demás es otra de las bondades. Y otra muy importante que estamos viendo a día de hoy también es el tema de los vehículos. ¿Vale? El disponer de sistemas comunicados con 5G a través de la tecnología 5G en los vehículos también nos va a proporcionar, por ejemplo, que un vehículo que está delante nuestro frena por un obstáculo y que nuestro coche también frene casi al momento. Es decir, hemos dicho que la latencia es de 1 a 2 milisegundos. Normalmente el tiempo de reacción ante un estímulo visual del ser humano está en 250 milisegundos. Si lo entrenas más o menos, pues puedes llegar quizás a los 190 o 200 milisegundos. Ahora bien, en este caso, los vehículos que estén enlazados y que hagan uso de la red 5G, sabiendo que la latencia y el tiempo de respuesta es de 1 milisegundo, estamos hablando que son 250 veces más rápido que nosotros. Es decir, si vamos con nuestro coche a 100 kilómetros por hora, ante un estímulo visual que queremos detener o lo que sea, el tiempo de reacción es de 30 metros. A partir de esos 30 metros es cuando ya frenamos. Imaginaros que con dispositivos que hacen uso de la red 5G y con ese tiempo de respuesta que ya he comentado, llevaría a que el coche avanzara solo 3 centímetros. Y a partir de esos 3 centímetros, pues aplicaría o ejecutaría lo correspondiente, frenar o lo que sea. Entonces, estamos hablando de un avance tremendo. Es un cambio sustancial y muy grande en nuestra manera de trabajar con la tecnología, a como lo conocemos a diode. Bueno, espero que os haya gustado este tercer concepto, lo que es el 5G. Muchísimas gracias por la acogida que han tenido los vídeos anteriores. Como yo suelo decir, a partir de 10, 20 visualizaciones que tenga ya el vídeo, desde mi humilde opinión, me considero ya muy satisfecho. Es como estar en un auditorio con 10, 20 personas que te están escuchando y ya te sientes satisfecho. Pues imaginaros 10, 20, 30, 40, 50 visualizaciones como estoy teniendo. Agradecidísimo. No os olvidéis suscribiros. No os olvidéis darle un like. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!